¡Suscríbete! Son de fiesta y hermandad allá en el pueblo ha de empezar Los cantos y alabanza a la Virgen Madre en el lugar Virgencita tenía ofrenda al Vidal al que supe heredar Los rezos de mi mamá que enfermita no pudo llegar Más tarde al baile de enfilar el alma de le retumar Me apreciento el encuentro con mi niña moza y me baila Que suene más fuerte el bandoneón, que nos alegre el corazón Que la Virgen Patrona nos haga llegar su bendición De donde hay ser que apareció ese fuellista aguantador Como cincuenta piezas una atrás del otra nos tocó Que dulce gesto me entregó la niña moza al zarandear Yo para contestarle churito le voy a zapatear La madrugada me encontró en bicicleta al regresar Sabiendo que la Virgen a mi viejita la ha de curar Que fuerte sonaba el bandoneón, nos alegraba el corazón La Virgen milagrosa nos hizo llegar su bendición La Virgen milagrosa nos hizo llegar su bendición